Debido a los últimos acontecimientos relacionados al ministro de Defensa Walter Ayala, la Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación por presunta comisión de delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal, previstos y sancionados en el Código Penal. Después de las recientes declaraciones del excomandante general del Ejército, José Vizcarra, indican que habría existido una intención desde el Ejecutivo para llevar a cabo ascensos irregulares en la institución. Por ello, la Fiscal Zoraida Ábalos Rivera, encargada de la investigación, ha anunciado que también se incluiría en dicho proceso al secretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco, y a quienes resulten responsables de concretar los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. Además, la titular del Ministerio Público tomó esta decisión luego de realizar un análisis de todas las declaraciones públicas formuladas por los exaltos oficiales, así como también del ministro de Defensa. En los próximos días, la Fiscalía de la Nación procederá a recoger los testimonios de Walter Ayala, Bruno Pacheco y los excomandantes generales José Vizcarra y Jorge Chaparro.